Bueno, vamos a continuar ahora agregándole más oscuridad para que se pueda observar el procedimiento que hemos estado siguiendo, el cual explicamos al principio. Con la sombra, con la mancha, perdón, de los colores, mancha cerrada, cubriendo toda superficie del papel. Para mayor seguridad, pues uno trabaja agregándole que los trazos sean cortos para tener más control. Y al principio los tonos deben ser bien claros y después capa sobre capa para tener más control, nosotros vamos agregando más oscuridad donde sea necesario. Entonces aquí estamos viendo cómo todavía, bueno, estoy trabajando en un campo de República Dominicana y siempre se va a escuchar un gallo. Me tienen los gallos, yo no sabía que cantaban tanto, eso es por segundo. Entonces observen acá, vamos a agregar también esta zona de la mesa que no es de un tono, no es de un tono claro, sino que es un tono, no es blanco, sino un marrón claro. Entonces aquí nosotros vamos a seguir agregando todo esto.